Estamos ya preparando y nos preocupa más preparar lo que es la rosca de reyes el chocolate o el atolito que a lo mejor sentarnos con nuestros hijos o nietos y platicarles un poquito de lo que son de lo que es esta bella historia de los tres reyes magos. Desde toda la vida los indios en América y también nuestros antepasados en Europa, en Oriente, etcétera han pues vivido mucho de acuerdo a los ciclos de la agricultura, los ciclos solares. No es tan poco ajeno que el solsticio de invierno se festejaba también por nuestros antepasados en Egipto, en Arabia y que a raíz de este cambio en la luz solar se hacía una fiesta a todo lo alto, ¿no? Después del aumento de la luz a los 13 días exactamente. Y nos habla en muchos códices, en muchos libros antiguos acerca de esto que no se conocía todavía como la fiesta de los reyes magos. En el siglo IV, la iglesia comenzó a celebrar la epifanía del Señor y esto de la epifanía o la manifestación se da mucho porque, como ustedes saben, al querer quitar las fiestas paganas, pues se tenía de alguna manera que como tratar de rescatar lo que estaba muy arraigado en el corazón y en la voluntad de las personas que ahí vivían con lo que se quería pues también simbolizar o volver a sembrar o empezar a sembrar en el corazón de los ahora nuevos creyentes. Los reyes magos es esta fiesta de la encarnación, de la manifestación, en donde se celebra el nacimiento del niñito Jesús y donde estos reyes o magos, porque al principio se decía que eran hombres sabios, hombres ricos o que podrían incluso ser reyes, se les cambió con el tiempo a el mote o el nombre de los reyes magos porque así se les representa Melchor, Gaspar y Baltasar que fueron primero con Herodes, el rey Herodes, a preguntarle que dónde había nacido el niño, el que iba a ser el rey de reyes y entonces Herodes se llena de envidia, se llena de odio y manda a matar, si ustedes recuerdan el día 28 de diciembre pasado que fue el día de los santos inocentes, manda a matar a todos los niños menores de dos años. En esto que tiene tanta significación para el mundo católico, el mundo cristiano, que en oriente siguen esperando la venida del Mesías pero que también ellos hacen una gran fiesta, la fiesta de la luz. Nosotros en América, el 6 de enero, festejamos a los reyes magos y aparte debo decir que en el mundo ya contemporáneo, pues festejamos también a las enfermeras a quien desde ya les mandamos un abrazo y un agradecimiento por su labor tan bonita. Pero retomando, entonces la epifanía ante los magos de oriente es la manifestación de los paganos. Otra de las manifestaciones del Señor es la epifanía en el bautismo del Señor con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes que lo leímos, bueno, pues en el catecismo, no? Y luego la epifanía en las bodas de Caná en donde su madre, la Virgen María, le pide que por favor ayude a los novios que se quedaron sin vino y resulta que él pide que llenen las tinajas de agua y las convierte en el mejor vino que jamás hubieran probado. Entonces, estas manifestaciones son muy importantes para nosotros los cristianos. Para los abuelos y las abuelitas, para los padres de familia, me parece que sería un tema muy interesante tomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2 y leer un poco de lo que dice acerca de los reyes magos y cómo llegan a adorar al niñito Jesús. Al nosotros hacer partícipes a los niños y a los no tan niños, porque podemos comentarlos con la familia y que sea un tema de sobremesa. Y darle el giro de pensar también o preguntarles, ¿cómo te manifiestas tú o cómo crees que te manifiestas tú ante los demás? ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto y por qué lo quisimos preparar ahora? Ahora, ustedes saben que este programa es de cocina y por supuesto que checa mucho porque nosotras las mamás y los papás que cocinan o los chefs, mujeres u hombres, no importa el sexo, que cocinan y sirven sus platos con todo el cariño, con toda la devoción, con todo el cuidado y la higiene a los comensales, es una manifestación primero del talento que se tiene en el cerebro, en el corazón y en las manos, del buen gusto, a lo mejor del aroma, de este toquecito especial que te hace cocinar mejor que muchos para poder servir tú ese alimento y aparte cobrar por ello, en el caso de los restaurantes o los hoteles, ¿no? Luego, si lo pensamos como seres humanos comunes y corrientes que vamos por el mundo, decimos, ¿cómo creo yo que me ve la gente? ¿Cómo me manifiesto yo? A lo mejor pienso que me manifiesto de una manera dulce, de una manera tranquila, de una manera alegre, pero las personas me perciben de otra manera. Esto que les estoy comentando de ninguna manera es psicología ni nada porque yo no soy quien para decirlo. Solamente quiero que este día de los Reyes Magos, que es la manifestación del Señor o esta adoración de los Reyes al Niñito Jesús, en donde le llevan tres regalos, oro, incienso y mirra, nos sirva para pensar y para reflexionar sobre todos estos proyectos que dejamos inconclusos o que ni siquiera empezamos en el año 2012, todo esto que volvemos a retomar en el 2013 y que, pues, algo nos están diciendo y no sabemos qué es.